En la clase de hoy vamos a hablar sobre los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Vamos a hablar de su origen, inserción, relaciones, acción, innervación e irrigación. Este tema es un poco complejo, sobre todo si nos ponemos a leer test-it, pero he tratado de agrupar la información de varios libros y así tener una concepción mucho más sencilla. Y como siempre, señalando lo más importante, no se olviden de compartir el vídeo ni de suscribirse. Sin más que decir, empecemos con la clase. Primero una pequeña introducción. El abdomen corresponde a aquella cavidad que se encuentra comprendida entre el tórax y la pelvis. En una disección, al retirar la piel, aquí como podemos observar, inmediatamente vamos a poder apreciar dos fascias, que están justo por debajo del tejido solar subcutáneo. La primera es la fascia adiposa de Camper y la segunda es la fascia membranosa de Escarpa. Los músculos, bueno, como el tema del vídeo es los músculos anterolaterales, de la rión anterolateral del abdomen, estos músculos aquí funcionan en conjunto como una prensa, como una verdadera faja, que permite forzar la expiración máxima. A su vez, estos músculos brindan una buena contención a las vísceras abdominales. Ustedes van a ver que en fisiología, la cavidad abdominal, existe cierta presión dentro de la cavidad que, en caso de que exista alguna perforación, la víscera sale por esa perforación, ¿sí? Debido a la presión que existe dentro de la cavidad abdominal. Y pues bien, para evitar todo este problema, encontramos a los músculos anterolaterales del abdomen, que funcionan como prensa o como una faja, ¿sí? Y bueno, la cavidad abdominal está cerrada por delante y por los lados por estos músculos importantes, que se los clasifican en dos, músculos largos y músculos anchos. Los músculos largos tenemos al recto del abdomen, conocido antiguamente como recto anterior mayor del abdomen. Y también tenemos al piramidal del abdomen. Entre los músculos anchos tenemos al oblicuo mayor u oblicuo externo, oblicuo menor u oblicuo interno, y el transverso del abdomen. Siempre es importante resaltar esta última palabra, del abdomen, porque, por ejemplo, en el caso del piramidal, existe un piramidal de la nariz y un piramidal de la pelvis, que ahora le llaman un músculo piriforme. Así que para poder evitar toda esta confusión, tienen que ponerle nombre y apellido completo. Si es piramidal, es del abdomen. Vamos a hablar del primer músculo, del músculo recto del abdomen, o recto anterior del abdomen. ¿Sí? Como pueden ustedes observar, es un músculo alargado, cilíndrico, es un músculo poligástrico. ¿Qué quiere decir poligástrico? Que tiene varios vientres. Es decir, tiene un vientre carnoso, y entre los dos vientres carnosos hay un intervalo tendinoso. Sí, solo que en este caso se repite esto varias veces, por eso se llama poligástrico. Puede tener de cuatro a cinco vientres carnosos, dependiendo sobre todo de la raza. En la raza negra, el músculo recto del abdomen es mucho más poligástrico, tiene más vientres que en las otras razas. ¿Sí? Pues bien, este músculo se encuentra ubicado a cada lado de la línea media, y como ustedes pueden observar, se extiende desde el pubis hasta la parte antero inferior del tórax. Vamos a revisar su origen. El origen del recto del abdomen, del músculo recto del abdomen, lo efectúa hacia abajo. ¿En dónde? En el borde superior y cara anterior de la pelvis. Este origen lo efectúa mediante dos pilares importantísimos. Un pilar medial, que es el que observamos aquí, este es el recto del abdomen. Un pilar medial, que se inserta directamente en el pubis. Y un pilar lateral, ahí lo tenemos. Del pilar lateral se extiende, o podemos decir que nace, una pequeña expansión ligamentosa, conocido como ligamento de Hengle. Acá lo tenemos, es la única imagen que puede conseguir. En otras palabras, el ligamento de Hengle nace como una expansión del pilar lateral, del origen del músculo recto del abdomen. Eso es importante, porque se los pueden tomar. Además, todas estas estructuras, como veremos en otro vídeo que haré sobre canal inguinal, participan en la constitución de este trayecto inguinal, entre comillas. Pues bien, el origen, ¿no? Pilar medial y pilar lateral. Y del pilar lateral nace el ligamento de Hengle, ese es el origen. La inserción. Bien, el músculo recto del abdomen efectúa su inserción hacia arriba, en la parte anterior inferior del tórax. ¿En dónde? En el cartílago costal de la quinta, sexta y séptima costilla. Así como también en el apéndice sifoides. ¿Sí? Quinta, sexta y séptima cartílago costal y en el apéndice sifoides. Esas son sus inserciones. Ahí las tenemos. Vamos ahora con las relaciones importantes del recto del abdomen. En otro vídeo que haré y que subiré pronto, que se va a llamar vaina de los rectos, nos daremos cuenta que el músculo recto del abdomen carece de una aponeurosis propia, porque carece de una fascia propia. ¿Sí? Y esta vaina de los rectos va a estar formada por aponeurosis de otros músculos. Entonces, la relación más importante del recto del abdomen es que va a estar envuelta en un estuche conocido como vaina de los rectos. La otra relación, hacia adentro, un recto anterior del abdomen va a estar separado del otro por medio de la línea alba o de la línea albicans del abdomen. Línea alba o línea albicans del abdomen. La otra relación importante entre el recto del abdomen y el piramidal, justo en este espacio que acabo de señalar, ese espacio de ahí se lo conoce como el cabum suprapubicum del laser. Sí, el nombre es un poco complejo, pero se llama cabum, C-A-V-U-M, cabum suprapubicum, es ya está de más decirlo, y laser se escribe L-E-I-S-S-E-R, cabum suprapubicum del laser. Ese pequeño espacio entre el recto anterior del abdomen y el piramidal del abdomen está ocupado por tejido adiposo, cuya función principalmente es poder amortiguar aquellos golpes o traumas que pueda la persona sufrir, por ejemplo, durante el acto sexual, ¿no? Y bueno, esa relación ahí. ¿Qué otra relación encontramos? El recto, el borde lateral, este borde de aquí, el borde lateral del recto anterior del abdomen contribuye a la formación de un triángulo, conocido como el triángulo inguinal o triángulo de Hesselbach. ¿Cuáles son estos límites de este triángulo de Hesselbach? Hacia abajo tenemos al ligamento inguinal. Hacia adentro tenemos el borde lateral del recto del abdomen. Y hacia afuera, según ustedes qué libro estén leyendo, el límite del triángulo de Hesselbach, según algunos libros, está dado por los vasos epigástricos inferiores. Y según otros libros está dado por este ligamento de acá, que se lo conoce como el ligamento de Hesselbach, también conocido como la oz inguinal. ¿Cuál es la importancia de este triángulo? Su importancia radica en que, como ustedes pueden observar, en este intervalo no existe ningún músculo que cubra esa área. Pues bien, esta zona es un área de debilidad por donde protruyen las hernias inguinales directas. ¿Sí? Las hernias directas. Importante ese triángulo, se lo pueden tomar. La última relación del recto del abdomen es que forma parte de este espacio, conocido como el espacio semilunar de Spiegel. ¿Sí? El espacio semilunar de Spiegel. ¿Cómo está delimitado el espacio semilunar de Spiegel? De nuevo, por el borde lateral del recto del abdomen y por los fascículos carnosos del oblicuo externo. Este es el oblicuo externo, sus fascículos carnosos. ¿Sí? Por los fascículos carnosos del oblicuo externo. Este espacio aquí es el espacio semilunar de Spiegel por donde protruyen, en el 1% de los casos, las hernias de Spiegel. Spiegel se escribe S-P-I-E-G-E-L. Spiegel. ¿Sí? Y bueno, vamos ahora con la irrigación, innervación y acción de este músculo. La irrigación, segurísimo que se los toman. Así que mucha atención. El músculo recto anterior del abdomen está irrigado por dos arterias principalmente que van a ser la arteria epigástrica superior que está en la nomenclatura antigua se la conoce como la rama abdominal de la arteria mamaria interna. ¿Sí? La rama abdominal de la arteria mamaria interna es en la nomenclatura actual se traduce como arteria epigástrica superior que es rama de la arteria torácica interna. ¿Sí? Son las mismas, solo que depende de qué libro estén leyendo. En fin. Tenemos aquí la mamaria interna descendiendo a un centímetro por fuera del esternón da su rama abdominal o rama epigástrica superior porque acá da la rama toracofrénica o rama muscular y rama diafragmática. Pero bueno, eso no nos interesa. La rama abdominal o rama abdominal o epigástrica superior nace a la altura del sexto cartílago costal penetra en el diafragma y se anastomosa por inosculación ese es el tipo de anastomosis de inosculación a la altura del ombligo con la arteria epigástrica inferior. Con la arteria epigástrica inferior. Esta va a ser rama de la ilíaca externa. Esta anastomosis como ustedes pueden observar que se forma del alivado se la conoce como la vía vascular paramedial de goinar y curtile. Si, se las van a tomar, es segurísimo. Vía vascular paramedial de goinar y curtile. Se forma por la anastomosis por inosculación de la epigástrica superior rama de la torácica interna con la epigástrica inferior rama de la ilíaca interna a la altura del ombligo. Eso en cuanto a la irrigación. Vamos ahora con la innervación. La innervación del músculo recto del abdomen va a estar dada por los seis últimos nervios intercostales. Si, por los seis o siete últimos nervios intercostales. Tenemos al duodécimo, al undécimo, al décimo, al noveno, al octavo, al séptimo y al sexto. El sexto a veces participa, a veces no. Eso puede variar. Y por último tenemos la acción. La acción de este músculo es un músculo accesorio de la expiración. O mejor dicho, es un músculo que actúa en la expiración forzada, por ejemplo, durante el ejercicio. También, este músculo aquí al contraerse aumenta la presión intraabdominal. Favoreciendo de esta manera, por ejemplo, si hacemos fuerza nosotros en el abdomen, se contrae el recto del abdomen y podemos, por ejemplo, favorecer la micción, favorecer la defecación, el parto o el vómito. Esas son las acciones. Vamos con el siguiente músculo. Tenemos el músculo piramidal del abdomen. Es un músculo pequeño, de forma triangular, ubicado en la parte antero-inferior del recto del abdomen. En la parte antero-inferior del recto del abdomen. Por lo general, falta en el 20% de los casos. Eso es muy importante. ¿Dónde efectúa su origen? El origen del piramidal es hacia abajo, a la altura del pubis, justo por delante del origen del recto anterior del abdomen. Su inserción. Su fibra se dirige directamente hacia arriba, en un punto equidistante entre el ombligo y el pubis. Es decir, que el músculo asciende, y más o menos en la mitad, digamos que esto mide 10 centímetros, esta distancia. Es un ejemplo nada más. No estoy diciendo que eso es verdad. Digamos que esto mide 10 centímetros. Justo aquí donde mide 5 centímetros, ahí termina el piramidal. Hay 5 centímetros para arriba y 5 centímetros para abajo. Eso significa un punto equidistante entre el pubis y el ombligo. Ahí termina el músculo piramidal. ¿Cuáles son las relaciones importantes de este músculo piramidal? Primero, que se va a encontrar por delante, del tendón y del músculo recto anterior del abdomen. El segundo, va a estar, por así decirlo, forrado o envuelto por la vaina de los rectos. Tercero, como ya lo mencioné, perdón, como ya lo mencioné, entre el recto anterior del abdomen y el piramidal del abdomen, se encuentra el cabum suprapubicum del laser. Aquí en esta imagen de acá podemos observar, este es un hombre, este es el pene, esto corresponde al pene, este es el recto anterior, y este es el piramidal, aquí chiquitito, de forma triangular, como lo mencioné. Su irrigación va a estar dada por la arteria epigástrica inferior. Sí, su irrigación va a estar dada por la arteria epigástrica inferior. Su innervación va a estar dada por el undécimo y el duodécimo nervio intercostal. Su acción, esto no lo puede encontrar en muchos libros, pero en cierta literatura, por ejemplo, Testite dice que algunos autores le atribuyen la función de mantener tensa la línea alba. Sin embargo, ¿en qué situación nosotros nos tendríamos que ver en la obligación de tensar la línea alba? No creo que exista algún movimiento que requiera que tensemos nuestra línea albicans. Pero bueno, eso es lo que dicen los libros. Vamos ahora con el músculo oblicuo externo del abdomen, conocido también como el oblicuo mayor. Sí, pero el nombre actual es músculo oblicuo externo. Este músculo de aquí, como ustedes pueden observar, es el que estoy señalando aquí y el que estoy señalando acá. Sí, es un músculo ancho, aplanado, y es el más superficial de la región antrolateral del abdomen. Toma su nombre de oblicuo debido a la orientación de sus fibras, que más adelante se las voy a decir. Comencemos hablando del origen. El origen del músculo oblicuo externo del abdomen se efectúa hacia acá arriba, en las costillas. En las últimas siete u ocho costillas. Sí, ahí están, en las últimas siete u ocho costillas. Es decir, pueden hacer desde la quinta o pueden hacer desde la sexta. De la quinta hacia abajo o desde la sexta hacia abajo. Es decir, la sexta, la séptima, la octava, la novena, la décima, la undécima y la duodécima costilla. Sí, se origina de la cara externa de las siete u ocho últimas costillas. En este punto, aquí lo podemos encontrar, este es el oblicuo externo. En este punto, las fibras de origen del oblicuo externo se mezclan con las fibras de inserción del músculo serrato mayor. Este entrecruzamiento, esta interdigitación de las fibras musculares del serrato mayor con el oblicuo externo forma la interdigitación torácica externa. Importante, se las pueden tomar. Sí, ya tenemos su origen, ¿no? En la cara externa de las siete u ocho últimas costillas. Punto final. Vamos ahora con su inserción. La manera de terminación del oblicuo externo es la siguiente. Tenemos primero que los fascículos que nacen de la décima, la undécima y la duodécima costilla van a terminar a la altura de la cresta ilíaca. Sí, del labio anterior de la cresta ilíaca. Los fascículos restantes, es decir, aquellos fascículos que nacen de la quinta, sexta, séptima, octava y novena costilla van a terminar en una hoja cuadrilátera, tendinosa, brillante, conocida como la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Sí, importantísimo. Entonces, hagamos un feedback rápido. Nace de las últimas siete u ocho costillas. De las fibras que nacen de la diez, once y doceava costilla terminan en la cresta ilíaca. El resto de fibras se transforma, aquí como podemos observar, o termina en esta hoja tendinosa cuadrilátera conocida como la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Ahora, ahí está. Y ahí está el músculo de una manera esquemática como termina. Les quedé viendo la orientación de las fibras. Pues bien, como ustedes pueden observar, las fibras del oblicuo externo se dirigen de atrás hacia adelante. ¿No? De atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo. Y ahí está. Esa es la orientación de las fibras del músculo oblicuo externo. En el cadáver se lo puede ver clarito, tal y como lo están viendo en la imagen. Se puede ver claro la orientación de sus fibras y así como lo pueden distinguir de oblicuo externo y oblicuo interno. Ahora hablemos de la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Sí, esta aponeurosis del músculo oblicuo externo tiene varias terminaciones. Termina hacia adentro, es decir, hacia aquí. Termina hacia adentro, pasando por delante del músculo recto interior del abdomen. Y termina finalmente en la línea alba o línea albicans del abdomen. Termina hacia afuera en la espina ilíaca ántero superior. Y termina hacia adentro en el pubis. Sí, esos son los tres puntos de inserción de la aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen. Hacia adentro en la línea albicans. Hacia afuera y hacia abajo en la espina ilíaca ántero superior. Y hacia adentro y hacia abajo en el pubis. Las fibras del oblicuo externo que viajan desde la espina ilíaca ántero superior hasta el pubis. Forman un engrosamiento, ahí lo estoy señalando. Un engrosamiento importantísimo, conocido como ligamento inguinal. Sí, ligamento inguinal, también se lo conoce como arcada crural, arcada femoral, ligamento de pupar, ligamento de vesalio. En fin, tiene un sinnúmero de nombres que no los mencionaremos ahora. No son importantes. Los veremos más adelante en otro vídeo. Cuando toquemos el tema de canal inguinal y dependencias de la aponeurosis del abdomen. Sí, eso es otro tema. Pero bueno, eso es importante. La aponeurosis del músculo oblicuo externo forma un engrosamiento hacia abajo. Que va desde la espina ilíaca ántero superior hacia el pubis y se lo conoce como ligamento inguinal. Ahora, aquí viene lo más importante. Las inserciones de la aponeurosis del músculo oblicuo externo que efectúa en el pubis lo hace mediante tres pilares. ¿Sí? Mediante tres pilares. Ahí está. Un pilar lateral, un pilar medial y un pilar posterior. Que pasaré a explicar ahora con una imagen esquemática. Tenemos entonces ahí. Esto corresponde a la aponeurosis del músculo oblicuo externo. ¿Sí? Entonces, ahí está la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Termina en el pubis mediante tres pilares, yo les dije. Un pilar lateral que termina en el tubérculo del pubis ipsilateral. Es decir, termina en el tubérculo del pubis del mismo lado. Aquí lo tenemos. Este es el pilar lateral. Termina en el tubérculo del pubis del mismo lado. Luego tenemos un pilar medial. Ahí está. El pilar medial, en cambio, pasa anteriormente al extremo inferior del músculo recto del abdomen. Ya sabemos que la aponeurosis pasa por delante del recto del abdomen. ¿Sí? Se entrecruza en la línea media y finalmente termina en la cara anterior del pubis contralateral. Es decir, si nuestra aponeurosis del músculo oblicuo externo derecho, su pilar medial termina en la cara anterior del pubis izquierdo. ¿Sí? Eso significa contralateral. Y finalmente tenemos un pilar posterior. Este es el importante. Este es el que se los pueden tomar. El pilar posterior del oblicuo externo, también conocido como ligamento de coles. C-O-L-L-E-S. Ligamento de coles. Ligamento inguinal reflejo. Pilar posterior del oblicuo externo. O pilar posterior del conducto inguinal. ¿Sí? Esos nombres tiene. Se encuentra situado, aquí ustedes lo pueden observar, por detrás del pilar medial. Y termina en el pubis del lado contralateral. Eso es importante también. Termina en el pubis contralateral. Entonces, hagamos un pequeño recuento rapidísimo. Pilar lateral termina en el tubérculo del pubis hipsilateral. Pilar medial se cruza en la línea media y termina en la cara anterior del pubis contralateral. Y finalmente, el pilar posterior o ligamento de coles, que se encuentra por detrás del pilar medial, se entrecruza también en la línea media y termina en la cara anterior del pubis contralateral. Aquí lo podemos observar claramente. Pilar lateral, ipsilateral, pilar medial, contralateral. Y ligamento inguinal reflejo, ligamento de coles o pilar posterior del oblicuo externo, también termina contralateral. Sí, existen un número de fibras que se dirigen del pilar lateral al pilar medial. Aquí las tenemos. Que se las conoce como fibras intercrurales. Sí, fibras intercrurales. También se las conoce como fibras intercolumnares. Fibras intercrurales o fibras intercolumnares o fibras de Poirier y McKenzie. Ese es el epónimo. Y bueno, hasta aquí con aponeurosis vamos a hacer un pequeño resumen de este músculo porque es importante. Por así decirlo, es el más importante de esta región porque es el más complejo. Entonces, nuestro músculo oblicuo externo nace de las 7 u 8 últimas costillas. Se dirige hacia abajo para terminar en la cresta ilíaca. Y el resto de sus fascículos termina en la aponeurosis del oblicuo externo. Esa aponeurosis se va a insertar a la altura de la espina y la cántara superior en el pubis y en la línea alba. Las fibras que van de la espina y la cántara superior al pubis se forman un engrosamiento conocido como ligamento inguinal. La inserción en el pubis es muy particular. Termina en un pilar lateral. Un pilar lateral, sí, pilar lateral que es ipsilateral, un pilar medial que es contralateral y un pilar posterior que también es contralateral. Hasta ahí con ese músculo. Vamos ahora con las relaciones del oblicuo externo. Sí, la relación más importante es que es el músculo más superficial de la región anterolateral del abdomen. La segunda relación importante es que contribuye a formar el triángulo de JL Petit o de triángulo de Jean-Louis Petit. También conocido como triángulo lumbar inferior. Aquí lo podemos observar. ¿Cuáles son sus límites? Su límite posterior corresponde al dorsal ancho. Su límite inferior corresponde a la cresta ilíaca. Y su límite anterior corresponde al oblicuo externo. El suelo de este triángulo va a estar formado por el oblicuo interno. ¿Cuál es su importancia? Al igual que el triángulo de Hesselbach, esta es una zona de debilidad de la pared abdominal donde protruyen las hernias lumbares inferiores. Y también las hernias suprailiacas como nos demuestra este imagen de acá. Aquí tenemos una hernia lumbar inferior. Aquí está el triángulo de JL Petit o Jean-Louis Petit o triángulo lumbar inferior. Hablemos ahora de la irrigación. La irrigación del músculo oblicuo externo va a estar dado por las siguientes arterias. Primero, las cuatro últimas arterias intercostales. Las cuatro o cinco arterias lumbares, que son ramas de la aorta abdominal. También de la arteria circunfleja ilíaca profunda. Esta circunfleja ilíaca profunda también se la conoce como la arteria de la apendicectomía. Sí, muy importante. Eso se los pueden tomar. También está irrigado por la arteria circunfleja ilíaca superficial. Y aparte de esto, por la rama externa de la arteria epigástrica inferior. A esta altura, como ustedes pueden observar, se forma otra vía vascular similar a la que irrigaba al recto del abdomen. Que se llamaba vía vascular paramedial de Goinar y Curtilé. Esta es distinta. Esta se llama vía vascular transversa de Goinar y Curtilé. ¿Y cómo se forma? Se forma por la anastomosis de las cuatro últimas intercostales, las arterias lumbares, la rama externa y las ramas externas de la arteria epigástrica inferior. Junto con la circunfleja ilíaca profunda. Estas cuatro arterias que acabo de nombrar son las que forman la vía vascular transversa de Goinar y Curtilé. ¿Sí? Eso en cuanto a la irrigación. Vamos ahora con la inervación. Ahí lo tenemos. La inervación del músculo oblicuo externo del abdomen va a estar dado por los siete últimos nervios intercostales. Es decir, el sexto, el séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo y duodécimo. Así como también el nervio iliohipogástrico e ilioinguinal. Estos nervios iliohipogástrico e ilioinguinal en la nomenclatura antigua se los conoce como abdominogenital mayor y menor. Bueno, esos son los únicos nombres. Actomino genital mayor para el iliohipogástrico y actomino genital menor para el ilioinguinal. Y por último, la acción. La acción de este músculo debido a sus fascículos que toman origen en las costillas, inserción en las costillas, van a ser depresores de las costillas. Van a ser también flexores del tronco y constrictor de las vísceras abdominales. Como denominador común, todos los músculos anterolaterales del abdomen son músculos accesorios de la expiración forzada. Es decir, que todos van a trabajar en conjunto para poder botar el aire que tenemos, expirarnos, botar el aire que tenemos dentro de los pulmones. Eso en cuanto al oblicuo externo. Vamos ahora con el siguiente músculo. Tenemos ahora al músculo oblicuo interno, también conocido como músculo oblicuo menor del abdomen. Este músculo aquí es un músculo ancho, aplanado. Se encuentra inmediatamente por debajo del músculo oblicuo externo. Y superficial con relación al transverso del abdomen. Es decir, que es como la carne de la hamburguesa. El pan de arriba es el oblicuo externo, el pan de abajo es el transverso. Y en el medio tenemos a nuestro oblicuo interno, ahí como sanduchito. Vamos primero a hablar del origen. El origen del oblicuo interno primero lo efectúa en el tercio externo o tercio lateral del ligamento inguinal. Recuerden, importante, el ligamento inguinal es un engrosamiento de la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Entonces, toma origen en el tercio externo o lateral del ligamento inguinal. Así como también en el labio anterior de la cresta ilíaca. Ese es un origen. El otro origen lo tenemos acá atrás. En el otro origen, mediante fibras tendinosas que toman el nombre de aponeurosis posterior del oblicuo interno. Es decir, el oblicuo interno es carnoso hasta aquí. De aquí para acá se vuelve tendinoso. Y eso es lo que se conoce como aponeurosis posterior del músculo oblicuo interno. Esta aponeurosis posterior del músculo oblicuo interno se fusiona a esta altura con el tendón del músculo dorsal ancho. Ambos tendones, el del dorsal ancho, junto con la aponeurosis posterior del oblicuo interno, se unen a esta altura, con lo que estoy señalando en este momento, para de esta manera terminar en la fascia toracolumbar. ¿Sí? En la fascia toracolumbar. Y a partir de esta fascia toracolumbar, el músculo oblicuo interno logra originarse en la apófisis espinosa de L5. Yo sé que esa parte es un poco compleja, pero se los voy a explicar de nuevo. Aquí tenemos la imagen. Este músculo de acá es el dorsal ancho, solo que está cortado, y el músculo de acá es el oblicuo interno. Entonces, el tendón del dorsal ancho, junto con la aponeurosis posterior del oblicuo interno, se unen a esta altura, a la fascia toracolumbar, para terminar finalmente en la apófisis espinosa de L5, es decir, de la quinta vértebra lumbar. Esos son sus orígenes. Ahora vamos con su inserción. Si ustedes pueden observar, las fibras del oblicuo interno son opuestas a las del oblicuo externo. Si las del oblicuo externo iban de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo, estas en cambio van a ir de abajo hacia arriba. ¿Sí? La inserción la va a dar, primero, en el vértice de las cuatro últimas costillas. Ahí las tenemos. ¿Sí? En el vértice de las cuatro últimas costillas. Luego, ¿dónde termina? Termina, de nuevo, en una ancha lámina cuadrilátera aponeurótica o tendinosa, como quieran llamarla, que se la conoce como la aponeurosis anterior del músculo oblicuo interno. Aponeurosis anterior del músculo oblicuo interno. Y, finalmente, las fibras más inferiores, es decir, las que nacen a partir del canal inguinal, esas fibras, a partir de ahí, nacen unas fibras que contribuyen a formar el músculo cremáster. ¿Sí? Rebobinamos un poco y digamos, de manera rápida, el origen y la inserción. En el tercio lateral del ligamento inguinal, en el labio anterior de la cresta ilíaca, a través de la fascia torácolumbar en la apófisis espinosa de L5. Eso es el origen. Termina en las cuatro últimas costillas. ¿Sí? Termina en el vértice de las cuatro últimas costillas, es decir, de la 9, 10, 11 y duodécima costilla, hacia arriba. Termina hacia adelante, en la aponeurosis anterior del músculo oblicuo interno. Y termina hacia abajo, formando el músculo cremáster. Si ustedes les preguntan, ¿cómo está formado el músculo cremáster? Se forma por las fibras inferiores del oblicuo interno y del transverso del abdomen. ¿Sí? Ahí está. Ligamento inguinal, cresta ilíaca, fascia torácolumbar en apófisis espinosa de L5, cuatro últimas costillas y aponeurosis anterior del oblicuo interno. Ahora hablemos de esta aponeurosis. Esta aponeurosis es muy peculiar. ¿Sí? La manera de terminación de esta aponeurosis es muy peculiar. Y esto dice así. Ahí tenemos a nuestro músculo oblicuo externo. Estos son los músculos rectos anteriores del abdomen. Voy a explicar esta imagen. Como yo les mencioné, teníamos primero oblicuo externo, oblicuo interno y transverso. Cada uno con su aponeurosis, que yo les dije en un principio, que contribuían a formar la vaina de los rectos. Este entonces es el músculo oblicuo externo, el que tenemos acá. El músculo oblicuo externo tiene una aponeurosis que pasa justo por delante del recto anterior del abdomen y termina en la línea alba. Ahí la vemos. Hasta ahí estamos bien, eso es todo lo que he dicho. Por debajo del oblicuo externo viene nuestro músculo oblicuo interno. La aponeurosis del músculo oblicuo interno, lo especial, es que posee dos hojas. Es decir, una hoja que se va por delante, que es premuscular o pre-rectal, y otra hoja que se va por detrás, que es retromuscular o retro-rectal, con referencia al músculo recto del abdomen. Y pues bien, la hoja anterior, aquí vemos, esta es la aponeurosis del músculo oblicuo interno, esta es su hoja anterior, y aquí vemos su hoja posterior. La hoja anterior del músculo oblicuo interno pasa por delante del músculo recto del abdomen, y pasa en toda su extensión, sin interrumpirse. Pasa por delante del músculo recto del abdomen. Mientras que su hoja posterior, ahí la tenemos, su hoja posterior, pasa únicamente por los tres cuartos superiores de la cara posterior del músculo recto del abdomen. Esa parte es un poco compleja, yo lo entiendo. La hoja anterior cubre toda la cara anterior del recto del abdomen, mientras que la hoja posterior cubre solamente los tres cuartos superiores, dividimos el recto del abdomen en cuatro cuartos, y solo los tres cuartos superiores están ocupadas por la hoja posterior de la aponeurosis anterior del músculo oblicuo interno. Eso es importante, es un concepto importantísimo que lo deben tener siempre en cuenta, porque más adelante, como ya les dije en otro vídeo, voy a explicar vaina de los rectos y ustedes tienen que agrupar todo este conocimiento que les estoy diciendo ahora. Este ángulo que se forma entre la hoja anterior y la hoja posterior de la aponeurosis del músculo oblicuo interno, se la conoce como el ángulo de Shalagiere. ¿Sí? Ángulo de Shalagiere. Perfecto entonces. Entonces les voy a explicar ahora esta imagen. Esta imagen aquí es un corte que está por encima del ombligo y el corte de acá está por debajo del ombligo. Por encima del ombligo tenemos la aponeurosis del músculo oblicuo externo que pasa por delante del recto anterior del abdomen. La aponeurosis del músculo oblicuo interno, la que pasa por delante pasa en toda su extensión. Aquí ustedes pueden ver que pasa en toda su extensión. Pero la que pasa por detrás, en el corte que está por encima del ombligo, si se puede observar, porque por encima del ombligo corresponden a los tres cuartos superiores del recto del abdomen. ¿Sí? Ahí tenemos la hoja posterior del músculo oblicuo interno. Pero por debajo del ombligo, que sería en esta zona de acá, podemos observar que el oblicuo interno, la hoja posterior, no existe prácticamente. ¿Sí? Y solo vemos que pasa por delante esta estructura que está de color azul. Espero que se haya entendido ese concepto. Y vamos a las relaciones del músculo oblicuo interno. Como ya les mencioné, el oblicuo interno se encuentra, este es el oblicuo interno, se encuentra por debajo del oblicuo externo y por encima del transverso del abdomen. Esa es la primera relación. La segunda relación contribuye a formar el triángulo lumbocosto abdominal o triángulo de Grinfeld. ¿Sí? Triángulo lumbocosto abdominal o triángulo de Grinfeld. ¿Cuáles son los límites de este triángulo? Son los siguientes. Primero, hacia medial tenemos al músculo erector de la columna. Hacia lateral tenemos al músculo oblicuo interno. Y hacia arriba tenemos al borde inferior de la duodécima o dociava costilla. Ahí tenemos nuestro triángulo. ¿Sí? El suelo de este triángulo va a estar dado por el transverso del abdomen. Existe una variedad de este triángulo. Es decir, es el mismo triángulo pero es convertido en cuadrado. ¿Ya? Y es el siguiente. Ahí lo tenemos. Cuando el triángulo de Grinfeld se transforma en un cuadrado se llama cuadrilátero de cross. Cross se escribe K-R-A-U-S-E. Cuadrilátero de cross. ¿Cuáles son los límites del cuadrilátero de cross? Tenemos hacia adentro de nuevo al músculo erector de la columna. Hacia arriba tenemos al músculo cerrato póstero inferior o cerrato menor. Hacia arriba y hacia adentro. Hacia arriba y hacia afuera tenemos al borde inferior de la duodécima costilla. Y hacia abajo vamos a tener de nuevo a nuestro músculo oblicuo interno. ¿Qué es lo especial de este cuadrilátero? En su ángulo superior este cuadrilátero está reforzado por un ligamento que se llama ligamento lumbocostal de Hengle. Ligamento lumbocostal de Hengle. De nuevo el suelo va a estar dado por el músculo transverso del abdomen. ¿Sí? Y por la fascia transversalis. ¿Cuál es la importancia de este triángulo? Como todos los demás que he mencionado, esta también corresponde a una zona de debilidad de la pared abdominal por donde protruyen las hernias lumbares superiores. ¿Sí? Hernias lumbares superiores. Recuerden que las hernias lumbares inferiores en cambio salían por el triángulo de Jean-Louis Petit. Eso en cuanto a relaciones. Ahí lo tenemos. Este es el triángulo de Grinfeld, duodécima costilla, músculo rector de la columna, oblicuo interno. Aquí tenemos a la hernia. Vamos ahora con la irrigación, innervación y acción del músculo oblicuo interno. La irrigación va a ser igual que la precedente. Va a estar irrigada por las cuatro últimos arterias intercostales, por las ramas externas de la epigástrica inferior, por la arteria circunflexa ilíaca profunda y por las arterias lumbares formando a este nivel la vía vascular transversa de Goynar y Curtile. Vamos ahora con la innervación. La innervación del músculo oblicuo interno va a estar dado únicamente por los cuatro últimos nervios intercostales. Es decir, el noveno, el décimo, el undécimo y el duodécimo. Y la acción, tiene una acción accesoria en la expiración, ya les mencioné, y también actúa como un flexor ventral del tronco. Flexor ventral del tronco. Vamos con el último músculo, el músculo más profundo de toda esta región que corresponde al músculo transverso del abdomen. El músculo transverso del abdomen es un músculo ancho, plano. Sus fibras, como su nombre nos indica, se orientan en sentido transversal. Vamos a ver sus orígenes. Tiene los siguientes orígenes. Y esto dice así. Un origen hacia abajo que lo efectúa en el tercio lateral del ligamento inguinal y en el labio anterior de la cresta ilíaca. Tiene inserciones hacia atrás. Ahí las tenemos. Que la efectúa en la apófisis transversa de L1 a L4. De L1 a L4. Ya en la apófisis transversa de la primera, segunda, tercera y cuarta vértebra lumbar. Y finalmente hacia arriba, ahí lo tenemos, que se va a originar en los cartílagos costales de la séptima, octava y novena costilla. De la séptima, octava y novena costilla. Y en la porción, en el borde inferior y vértice de la décima, undécima y duodécima costilla. Esa parte es importante. Esos son sus tres orígenes. Tercio lateral del ligamento inguinal y labio anterior de la cresta ilíaca. En la apófisis transversa de L1 a L4. Y en las seis últimas costillas. En las seis últimas costillas. Únicamente en la porción cartilaginosa de la séptima, octava y novena. Y en la porción ósea de la décima, undécima y duodécima. Ahí ya tenemos los orígenes del músculo transverso del abdomen. Ahora vamos con su inserción. De todos estos orígenes, sus fibras se dirigen hacia adelante. Y de nuevo, terminan en una ancha aponeurosis. Vea, aquí tenemos a la fascia toracolumbar. ¿Sí? Bueno, termina en una ancha aponeurosis conocida como la aponeurosis del músculo transverso del abdomen. Algo importante. El punto donde la porción carnosa del transverso del abdomen se convierte en aponeurosis del músculo transverso del abdomen. Se la conoce como la línea semilunar de Spiegel. ¿Se acuerdan que en un principio les expliqué el espacio semilunar de Spiegel? Pues bien, este es el límite, por así decirlo, el límite interno, sí, el límite externo, perdón, el límite externo del espacio semilunar de Spiegel. Corresponde a la línea semilunar de Spiegel, que es el punto exacto donde su porción carnosa se convierte en porción aponeurótica. Vamos ahora con la aponeurosis del músculo transverso del abdomen. Y esto dice así. Ya. Este es el músculo transverso del abdomen. Ese es el único que he hecho. ¿Sí? La aponeurosis del músculo transverso del abdomen también tiene dos hojas. Una hoja anterior y una hoja posterior. Primero voy a dibujar la hoja posterior. ¿Sí? La hoja posterior, obviamente, es retromuscular o retrorrectal. Y pasa, al igual que la hoja posterior del músculo oblicuo interno, pasa únicamente por los tres cuartos superiores, ¿sí? Por los tres cuartos superiores de la cara posterior del músculo recto del abdomen. Únicamente por los tres cuartos superiores de la cara posterior del músculo recto del abdomen. Mientras que su hoja anterior es chiquitita, ahí la tenemos, está por detrás, la podemos ver incluso por transparencia. La hoja anterior del músculo transverso del abdomen es premuscular o prerrectal y pasa únicamente por el cuarto inferior de la cara anterior del músculo recto del abdomen. ¿Sí? Ahora, aquí viene algo importantísimo. Creo que lo señalé. No, no lo señalé. Aquí viene algo importante. El borde inferior de la hoja posterior del músculo transverso del abdomen, ¿sí? El borde inferior es el que estoy señalando justo aquí. Se lo conoce como el arco de Douglas. ¿Sí? Arco de Douglas, arcada de Douglas, repliegue semilunar o línea arqueada. Tiene todos esos nombres. Arco, arcada de Douglas, repliegue semilunar o línea arqueada o línea arcuata. ¿Sí? Eso es importante. Se los pueden tomar. Si les preguntan qué es, corresponde al borde inferior de la hoja posterior del músculo transverso del abdomen. Y es el punto exacto donde los vasos epigástricos inferiores se aplican a la cara posterior del recto anterior del abdomen. Y más adelante forma la vía paramedial, la vía vascular paramedial de Gouinar y Curtile. Sí, aparte de este arco de Douglas, se desprende una expansión ligamentosa conocida como el ligamento de Hesselbach. ¿Sí? Ligamento de Hesselbach. Pero eso lo mencionaré cuando estemos hablando de canal inguinal y dependencia de la poneurosis del abdomen. Eso en cuanto a la poneurosis. ¿Sí? Bueno, me olvidé de poner la diapositiva de irrigación, innervación y acción. Se las voy a decir de manera rápida. La irrigación es igual que el ablico interno y externo. No hay nada, no cambia nada. La innervación. El músculo transverso del abdomen va a estar innervado por los cuatro últimos nervios intercostales. Y su acción. La acción principal del músculo transverso del abdomen es la de influir sobre las vísceras abdominales. A las cuales comprime contra la columna vertebral como si fuera una faja. Además de esto, es un músculo aspiratorio accesorio. ¿Sí? En fin chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. No olviden compartirlo. Y muy pronto estaré subiendo canal inguinal. Sin más que decir, me despido. Adiós.